Buenos días gente, hoy estamos aquí en Epcot Hace menos frío, espero que sea un día pretty Y nada, nos vemos ahora Chau 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 Estamos en México, güey, México, güey, no mames, pendejo, está la chingada, güey. Le damos a China. A mi estar hablando de chino para comer a lobo. A mi estar hablando de chino para comer a lobo. A mi estar hablando de chino para comer a lobo. A mi estar hablando de chino para comer a lobo. La familia eólica de su estación de servicio local parte. No se preocupe por su casa. Un asistente digital se encarga de lo que haya olvidado. Dejará su hogar en la ciudad en un automóvil ultraliviano, ultrapotente, totalmente interconectado que puede llevarlo a donde quiera. Ya ha planeado el viaje con su agente de viajes virtual. Hoteles, ya. Restaurantes, ya. Visitas guiadas, ya. Nunca se aburrirá en el viaje. La tecnología holográfica de su auto lo mantiene en contacto con sus amigos. Viajará rápido y sin percances a lugares que nunca ha imaginado. Y en el momento en que llegue a su destino vacacional final, estará fuera de este mundo y dentro del futuro. Fin o principio de su futuro.